Ejeeh Ejeeh De nuevo Nesudimos ras Hazy Estas tú y yo Ejeeh 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 Aigas en nerero Mafiato Coñora Aigas en nerero De virón gallete Aigas en nerero Mafiato Coñora Aigas en nerero De virón gallete De virón gallete De virón gallete Milpatogos y media Baby longa nyete Evite viabando babote Na manjire nituare Baby longa nyete Na manjire nga Chinga kichia yeso Kichira ike Na iche nituare Bobo yima wo wo chayo Bobo yima wo wo kanua Na manjire O chay Ta yobwanye Bobo yima wo 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 Bobwanye Diga yengueya Me yene Abba tabaya Naba ned Me viabongan nyete Ta gonchaya Haya simbiero Mam gaan to konyona Aaya simbiero Te vieron galletero Amigas entereros Cambiando con llorar Amigas entereros Te vieron galletero Amigas entereros Te vieron galletero Lina de limón, y caba en un montón de años Y a banda de barro, vamos a hacer Pobre a ser que está querida, alevos a verla A banda de barro, vamos a hacer Pero en el que era bocón, va a ser mechado Lina de limón, y caba en un montón de años Y a banda de barro, vamos a hacer Pobre a ser que está querida, alevos a verla Pobre a ser que está querida, alevos a verla Y a banda de barro, vamos a hacer Pobre a ser que está querida, alevos a verla A banda de barro, vamos a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!